Karen tiene 16 días de nacida. Ella es una bebé que está vulnerable a cualquier forma invasora de la tuberculosis, pues la vacuna, BCG, que se le aplica a todo niño recién nacido en los hospitales, no se le puso, simplemente le dijeron a su madre que no había. No tenían en ninguna parte y me dijeron que estuviera yendo a preguntar. Ella vive en una zona rural de San Bartolo, camina un largo trayecto con su bebé en brazos, en plena dieta, en busca de la vacuna de su hija, pues le preocupa que esté propensa a cualquier enfermedad. Sí, porque dicen que es la más importante. Y ahorita no hay, no sé si va a haber. Pero usted dice, si no se la puso en el ministerio, ¿qué pensó? Nada, el papá dice que así va a quedar sin ponerse, le dice, si no hay. Su tío la acompañó en varias ocasiones en busca de la vacuna y también está preocupado por lo que le pueda pasar a su sobrina. La pequeña Karen nació el 11 de agosto en este hospital y desde esa fecha ya han pasado más de 15 días y no se le ha podido cumplir con la vacuna. La primera, que es de obligatoriedad en el plan de vacunación, pero ella no es la única que sufre de este problema. Cientos de niños están saliendo de los hospitales sin las vacunas respectivas. La crisis es a nivel nacional. Por ejemplo, en la Unidad de Salud de San Marcos, ubicada en la zona sur de San Salvador, la historia es la misma. Nos falta la pentavalente, la neumococos. Todo niño de 4 y 6 meses se le aplica la pentavalente, una vacuna que previene la disferia, toferina y tétano, hepatitis B y un tipo de influenza. Pero en las unidades se están aplicando una equivalente, que es la DPT, que solo incluye disferia, toferina y tétano. Otra de las vacunas que no se está aplicando es la del neumococo, que previene la meningitis, neumonía y la otitis media. A los bebés que llegan a control de niños sanos y no se les cumple con el plan de vacunación por falta de medicamento, se les está llevando un control. Entonces lo que se está haciendo, se están preguntando las direcciones exactas. Al no más venir, nos dejan los teléfonos, nosotros los vamos a citar o los vamos a visitar. En llamada telefónica, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, explicó que la falta de vacunas infantiles se está solucionando y confirmó que el primer lote de pentavalente y poliomelitis se encuentra ya en cuarto frío del Ministerio de Salud para ser distribuidas en las regiones este día. Sobre la vacuna del neumococo, explicó que el primer lote llega el 2 de septiembre. Meli Daraniva, Telenoticia 21.